En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es primero de julio. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y Él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud, y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta, y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies, y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga, y le dijeron, Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, Porque se alborotan y lloran. La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él. Entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kun, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía ya doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente, que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo, que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21 al 43. En este día del Señor, hoy domingo, primer día de la semana, pues, nos damos una vez más, esta cita, de estar junto al Señor, de vivir su presencia, de sentirnos amados, por el Dios, que se acerca al hombre. Y allí nos encontramos, en este evangelio del día de hoy, a dos personas. Jairo, con su hija, y a una mujer, con hemorragias. Uno dentro del otro. Donde de una manera u otra, Jesús, deja claro, con una contundencia grande, que nuestro Dios, no es un Dios de muertos, es el Dios de vivos. Dios de vivos. Y creo yo que, tenemos una gran invitación, para saber, para ahondar, para acrecentar la fe, para llenarnos, en ese camino de la vida, de esa fe. Estos dos relatos, es el prototipo, de las personas, que sufren. Dos mujeres, una es la niña, y la otra ya, de una edad avanzada. Y desde lo simbólico, esto, es muy fuerte. Dios se pone al lado, de las mujeres. Dios se pone al lado, de los débiles, de los que no tienen voz, porque así eran consideradas mujeres, en los tiempos de Jesús. Y quizás en este tiempo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, inclusive, en la iglesia, la mujer no tiene, los mismos derechos, que tiene el varón. Y su voz, y su sentir, se va viendo relegado. Y aquí hay un claro mensaje, de Jesús, en ponerse siempre, como víctima, del lado de las víctimas. Y estas dos mujeres, son víctimas, no solo por su condición, sino por su vida. Esa vida, que se ve amenazada, una por heridas internas, que no paran de sangrar, y otra porque, su vida es corta, y se arrebata, y cae en la oscuridad, de la muerte. Y impacta esto. Y aquí vemos a Jesús, que se pone del lado, de los que tienen la vida amenazada, de aquellos que, a temprana edad, tienen un proceso de liberación, y de salvación, al lado de Jesús. Y mire que Jesús, acude a esos lugares, de no vida, para anunciar, que Dios, es un Dios, que se pone al lado de la vida, y que ni la debilidad, ni las heridas, del camino, ni la misma muerte, van a tener, al final, la fuerza, de poder ganar. Y se impone la vida, ante todo. Y de esta manera, el anuncio gozoso, de la alegría, del Evangelio. Y esto te compromete, a mí, a ti y a mí, a dos cosas claras. Ver cuáles son, nuestras debilidades, y sombras, y cuáles son, los lugares de muerte, que solemos transitar, o hemos transitado, en la vida. Y hay que palpar de cerca, y reencontrarnos, con nuestros dolores, con nuestras debilidades, con nuestros sufrimientos, con nuestras hemorragias, en el fondo del alma, que seguramente, están con nosotros, y nos acompañan, a lo largo, de nuestra vida, y que aún, no han cicatrizado. Hay veces, en la vida, en que, tenemos que hacer un alto, para tocar las heridas, y tantear, los lugares, de muerte, seguramente, donde nos encontramos, donde caminamos, los lugares de muerte, son todas aquellas, acciones, actitudes, modas, conductas, pensamientos, maneras de ser, opciones, y elecciones, que hemos desarrollado, en nuestra vida, y, por diversos motivos, nos han asfixiado, la vida, y en todo aquello, podríamos llamar, todo aquello, que tiene que ver, con la muerte, todo aquello, que hemos elegido, y lo hemos hecho, bajo opción, de bien, pero en realidad, nos hemos encontrado, con caminos, sin salida, con caminos, donde no hay vida, por caminos, donde la vida, está acercada, y amenazada, de muerte, en esos momentos, en que, hemos atentado, contra lo mejor, de nosotros, contra la vida, de los demás, inclusive, frustramos, el plan, del amor de Dios, que tiene, para cada uno, de nosotros, así que, en esta oportunidad, te invito, a recorrer la vida, porque el Señor, está una vez más, diciéndonos, como le dijo a la niña, Talita Kun, levántate, quédate en nosotros, acompáñanos, salva, y reconcilia, nuestra vida, ven a compartir, con cada uno, de nosotros, Señor, y danos, la resurrección, frente a la muerte, gracias, por esta oportunidad, y por este domingo, por darnos tu luz, por acompañarnos, por bendecirnos, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre ti, y te acompañe, siempre, Amén, hoy que tengas, un feliz y hermoso, domingo, en compañía del Señor, feliz semana,